¿Qué es la transformación del frente del litoral del Morrot? ¿Qué es la transformación del Morrot en una zona que no sea puerto industrial sino que se incorpore a la ciudad? ¿De qué modo podemos hacer compatible la mejor explotación ferroviaria, la mejor competitividad del puerto de Barcelona y ser capaces de que Morrot, lo que es la terminal de Morrot, se pueda ir más hacia allá, que siga teniendo el espacio de explotación y a la vez hacer más ciudad? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.